Muchas gracias, pues nuevamente iniciamos un mes de octubre más, dedicado a la Madre Reina y Patrona de la República de Guatemala y Alcaldesa Perpetua de la Ciudad Capital. En esta oportunidad, en este año 2021, pues hemos logrado tener un poco más de apertura en medio de esta pandemia que estamos viviendo, para que las personas y los fieles puedan participar, ingresar a venerar a la Santísima Virgen en su basílica y participar también de los diferentes actos litúrgicos que procederán durante todo el mes, como las Santas Eucaristías y los rezos de los Santos Rosarios. Hay varias formas de poder accesar a visitar a la Santísima Virgen del Rosario. En los horarios donde no hayan Santas Eucaristías, el ingreso será fluido según el tema del aforo, con todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, desinfección de calzado, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura, y podrán pasarla a visitar desde esta área, en la parte de atrás de la basílica, y también podrán participar en las Santas Eucaristías por medio de la reservación de un link que podrán encontrar a través de las redes sociales oficiales de la Cofradía del Santo Rosario y Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, donde podrán hacer su reserva y estas reservas se irán habilitando únicamente semana a semana. Al momento tenemos activado hasta el día 8 de octubre. El día 8 de octubre se irá habilitando una semana más y así sucesivamente para ir terminando el mes de octubre. Quienes no tengan acceso a la tecnología o no puedan manejar la tecnología como tal, también habrán métodos de reserva que lo pueden hacer, realizándolos por medio de la administración de la parroquia, venir acá a la administración de la parroquia y hacer su reservación, siempre con el debido aforo según lo que se vaya ocupando.